Ahí le va a decir Sentado en el aire y es calciado Corrido, dejado el perno de encima Roteado con mis amigos Cuando el perro se recordaba Todo lo que mi vecino Se me calentó el terreno Me buscaban por mafiosos Que sacaban varias muertes Por la prensa publicada Y como si fuera poco Hasta volver me ha sacado Me pierdo por temporadas Cuando va a quedar La cara no es por ese que amanece Y se trata de una llama Que no tengo a quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar con cien Pero no me falta nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña En paz y apartado de quien Toda va a ser que amara Toda va a quedar Toda va a ser que amanece Dentro de quien me tue Gracias.